¿En qué piensas para las muchas industrias creativas? ¿Qué piensas en tu mente? ¿En muchas creativas? Lo que sea. Arte. Arte. ¿Por qué? ¿Qué más? Oxímono. Muy bien. ¿Qué más? Consumo. Consumo. Ajá. Mantefín. Mantefín. Comunicación. 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 Muy bien, muy bien. ¿Qué sabemos de las industrias creativas? ¿Podríamos definirlas? Con una palabra. ¿Qué es el cine? Para ti, ¿qué es el cine? Con una palabra. Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué más? Historia. Historia. Histórias. ¿Alguna? Creación. Creación. Negocio. ¿Tú puedes dividir en el negocio? ¿Aquí te puedes negocio? Muy bien. ¿Alguna? ¿Cultura? ¿Podríamos decir? ¿Qué? 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 No le pasa un problema en lo social? ¿Qué? 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 aquí hay concepto de friegas en la vida, y la creatividad es esto que va rompiendo, entra, sale, se moja, lo que sea, cambia de estado, sólido, líquido, gaseoso, la creatividad debe de estar algo así, tan rompedor que no eres capaz de describirlo. ¿Quieres crear a partir de cero? ¿Es tu obra? ¡Sí! Dale. Dale. ¿Te imaginas de seguir en el monitoro? ¿Se hubiera puesto a pensar, no? Pues es que en México nadie me ha producido una película sobre un bicho gigante, ya va a ir por el metro, no me quieren hacer eso. Imagina que la gente compra sus telenovelas. Y el tipo, se lo borró, él mismo se echaba los lentes de para la pala de la Ciudad de México, cerraba la gana, y ¡pum! Y lo ponemos. Entonces, sólo en lo que se refiere a cine de ficción, ser tú. Sí, investiga. O sea, sí, es lo que quieras hablar, pero la premisa es tuya. Esa es la enorme diferencia que tiene ser un contador de historias, un contador de historias, o su interés, a ser una maquiladora de historias. Que se vale también. Que necesitas la lana, bueno, pues utilices una historia que no es tuya, o lo que sea, y aquí cuentas tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!